Win, ¿hasta cuánto lo voy a tener que esperar? ¿Esperar para qué? Para empezar Ya deja de joder y empieza de una vez Yo ya empecé hace rato Entonces, ¿por qué no compartes pantalla? Yo ya le compartí la pantalla Oh, sí, obviamente, ya Entonces, ¿podemos empezar ya, señor Win? No, espérame un año más Bueno Bueno, cuando digas Ah, pues nada, la gente ya estaba escuchando Así que, buena gente, una nueva parte más de Fatal Force Estoy acá con Win ¿Cómo les va? Gente, estoy muy enfermo, de verdad, estoy enfermísimo Mentira, no le crean Ah, tengo la nariz tapada, tengo gripa Tengo congestión, dolor de cabeza Hace como tres días, más o menos Me vacunaron Está poniendo excusas Y la verdad, me he sentido muy mal Malísimo Entonces, quiero quitar la cámara Porque si se dan cuenta, hasta Hasta estoy como que, no De verdad, estoy malísimo Estoy malísimo Aunque no lo crean Por mitos nuevos Estoy malo Entonces, voy a quitar la cámara Y la hacemos así nomás Sin cámara, ¿de acuerdo? Tampoco es que se pierdan mucho, ¿no? A ver, un segundo Aquí está Listo Qué poca autoimagen No, no Sé que no me encuentro en mi Máximo Esprendedor Estando todo enfermo Congestionado Y que se me escurran los mocos de la nariz Bueno, cuando digas Es usted Buenos días, señora Se ve muy bien Dreville finalmente llegó Y técnicamente estaba alimentando a los lobos Lo siento Me tomé tanto tiempo Tuve Ah, lo siento que me tomé tanto tiempo Tuve algunos negocios en la planta superior Tenía cosas que hacer Porque busnis Por otro lado Se como negocios Pero también son como asuntos, ¿no? Sí Sí Entendemos que Que estabas ocupado con ese disfraz La gente en este En esta serie son ciegas Sí Debe ser difícil para ti Ellos rieron Pero no es un disfraz Dreville no parecía Decidirse a decírsela Simplemente se unió a la risa Un habitual, por favor Igual Ok, entonces ¿Y tú? ¿Yo? Deberías probar el café Sabe increíble Ella trató de convencerme Pero ¿Alguna vez probaste café Café suizo? No No, deberías Es bastante rico Pero No tomo café Sabe amargo Es lo mismo he escuchado Por ejemplo He escuchado que El mate uruguayo Es buenísimo Demasiado malo Entonces Tal vez algún Sonido de chocolate caliente Mejor Para ti Tal vez suene mejor Chocolate caliente Para ti Ahora entiendo Bueno ¿Qué debo pedir? Ah ok Me advirtieron que La siguiente decisión Que no sé por qué Me hacen spoilers También hay un game over Me imagino que si pido Café Porque pues ya Dreville sugirió Que chocolate caliente Pero aún así Vamos a escoger Primero café Y luego Chocolate caliente ¿De acuerdo? Por escoger café Está bien Quiero probar un café Está seguro Dios No le hagas tanta propaganda A tu propio negocio Parece seguro Te arrepentirás Confía en mí Ella dijo Pero estoy realmente seguro Que no podré terminarlo De alguna manera Oh Dios mío Una CG Esa será la CG De la miniatura De este capítulo Algo me dice Que la taza de café Va a ser reemplazada Dreville ya comienza A hacer el café Primero combina Algunos granos de café Mientras Pone el filtro Mientras tanto Puso un filtro En el cervecero Y se enjuagó Con agua caliente ¿Por qué estás haciendo eso? Pensé que debías Poner el frijol De café mezclado Primero en el filtro En realidad Este método El método Es eliminar El residuo De papel En el filtro Y calentar El cervecero Mantener su café Caliente Por más tiempo Mantendrá Ay perdón Esa era usted El lobo explicó Ya veo Después de eso Lentamente Descarta el agua Utilizada Para enjuagar Luego Agrega Terrenos De filtro Asegurándose Que la superficie Este nivelado Una vez más Tomo agua caliente Lenta Y constantemente Vertio suficiente agua Sobre los terrenos Para saturarlos Por completo A partir Del medio Y trabajar Su camino Hacia afuera ¿Qué? Creo que lo que estaba Buscando Es ir aterrizos Wow Realmente Tiene esa habilidad Haciendo esto Drevillard Me río entre dientes Y Drevillard Se virtió Se vertió En el agua Restante Virtió Manteniendo el agua En el gotero Entre la mitad Y los tres cuartos Espere Espere Ya que un Poco tarda Alrededor de Tres o cuatro Minutos Espere Ya que un poco Tarda ¿En serio? ¿A dónde aprendiste Hacer esto? Dios mío Es muy difícil Hacer café Internet Bueno Tenía un amigo Que era bueno Con estas cosas Así que le pedí Que me enseñara Cool Genial Frío Oh bien Parece Finalmente Hecho Por último Elimina Cuidadosamente El filtro De la copa Leo Un momento Salud Leo Ah Wow El aroma Huele bien Yo les doy Espectáculos Que en ningún Otro canal Le da Que se pongan A azotarse En medio De un video Wow El aroma Huele bien Aquí Ah Perdón No sé El sonríe Sirviendo una taza De café Para mí ¿Ese era Game over? Quizá era el chocolate Lo viene el game over Sí que raro El café huele muy fuerte Lo que debe significar Que es amargo Lentamente Empecé a beberlo Cuidadosamente Tomando un pequeño Sorbo Oh ¿Qué está equivocado Caquito Ocurre algo Caquito Oh Dios mío No puedo Se ve preocupado Al ver mi reacción Bueno Esa parte Sí tiene coherencia textual Las dos chicas Se están Enfocando Realmente A mí Es como si Estuvieron esperando El resultado final Del examen Sabe bien ¿Cómo digo esto? No amargo Sino un poco dulce ¿Qué dije? Ella sonrió A Linda Ella no dijo Nada más Alegro que te guste Caquito A propósito ¿Cómo sería Un game over Por elegir Una taza de café El tipo era alérgico Al café Y moría Y para ustedes Chicas Aquí está su habitual Ellas pedían chocolate En la casa Creo que quiere decir Que paga la casa Sí lo sé Wow ¿En serio? Pues Léalo bien Porque la gente Puede que no entienda Si yo no entiendo Ellos tampoco Tienen por qué entender Bueno Eso es bastante Bastante Vaya Eso es bastante amable Los dos Parecen sorprendidos De que Drevy Ya hizo esto Mientras sigo Viviendo mi café Vaciendo la copa Antes de incluso Darse cuenta ¿Este café es tan bueno? Sí, ya que el caquito Ya logró tomar el café Así que creo que deberíamos celebrarlo Todos nosotros Todos 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 Ahora somos Ahora somos el caquito Elogia tomando mi taza Y llenándolo con otro café ¡Hurray! Este es solo uno de los mejores días de la historia Wow El que te den un café gratis es el mejor día de la historia Vives muy triste, niña Seguimos charlando y riendo Hablar sobre todo cuestiones de la academia Venga, voy a ¿Vas a probar el chocolate? Pues sí Qué raro Se supone que debió haber saltado un game over o algo así Tal vez el chocolate sí era la respuesta incorrecta Posiblemente, quizás Pedir un chocolate caliente Ahí no, ahora se ve Ah, ahora sí ¿Puedo tener un poco de chocolate caliente? Seguro Punto, punto, punto El lobo parece decepcionado con mi solicitud ¿Por qué? Si fue el que te lo recomendó Sí, no tiene sentido O demasiado malo entonces Bueno, eso no puede evitarlo Sí, yo tomaré lo que quiera Más tarde Trevillar nos hace tres pedidos Seguimos charlando y riendo Hablar sobre todo cuestiones de la academia Oh vaya Pues no, no hay ningún game over Me engañaron Tú no ibas a pedir el chocolate De todas maneras Yo tomo café Represento mis raíces Qué estereotípico Qué estereotípico Ay, Dios mío Tengo la nariz tapada Bienvenido al club Sí, pero es que usted se vive enfermando No yo Puedo contestarle eso Es cierto Pero hagamos una aclaración Yo me vivo enfermando Del resfriado común En lo que concierne a todo lo demás Soy prácticamente inmune Nos dimos cuenta de que charlamos durante tanto tiempo Que la academia Que la academia está a punto de comenzar Oh, una clase está a punto de empezar Una clase Oh no Tenemos que ir Pareciera que están haciendo una excusa mala Para no tener que estar ahí No, no me voy a quedar en cuenta Sin embargo Fue agradable Pasar un tiempo En este lugar No se escuchó Sí Es que me Me estaba sonando Gracias Ahí será usted Oh, por cierto ¿Necesitas un Paseo en Caquito? ¿Eh? Estás tan confundido Bueno Conduzco un coche Sí Sé que tienes un auto Pero ¿Por qué? Oh Que si quiere que lo lleven el auto Derevillar ¿Por qué esas caras? Me dijiste que Me enviaste un mensaje de texto esta mañana Y dijiste que necesitas un paseo Me quedé impactado Mira a Derevillar Quien pretendía limpiar el cristal Mientras hacía una cara inocente Espero un minuto Ese lo usó mi teléfono esta mañana Y tal vez Él conoce mi contraseña Maldición ¿Quieres unirte o no? Que es Kate Vamos No tenía ninguna elección real Si no aceptara la oferta ¿Qué? Si no aceptando la oferta Bueno No tenía ninguna elección real Ya que no tengo un automóvil Además tardaría mucho tiempo en llegar Si acabo Si Si comienzo a caminar Los tres salimos de la cafetería Pero antes de cerrar la puerta Miro hacia atrás A Derevillar Que todavía está fingiendo estar ocupado Eso reemplaza la taza de café Como si lloró Obviamente Te lo dije Voy a tratar contigo más tarde Lobito Puedo ver a Derevillar Riendose en la distancia Tal vez Escucha lo que dije Wow Nunca pensé En su casa Es Es maldita mente grande Pero la próxima vez Que esté seguro La próxima vez Que llegue A su secreto No tardaron mucho No tardamos mucho En llegar a la academia Gracias a que Linda Es una conductora Muy rápida Todavía hay Muchos oficiales De la estación De policías cercanas Que investigan Lo que sucedió ayer Cuestionando A todos los estudiantes Uno por uno Espera un minuto Preguntándole A las personas Un segundo Ya ¿Qué sucedió aquí? ¿Que no ves? Niña Creo que se trata De ayer Pero ¿Por qué Se le están preguntando A todos Uno por uno? ¿Podrían estar Sospechando A uno de los estudiantes? De uno Lo que sea Esto Se siente raro ¿Cómo que es raro? Mataron a alguien Es obvio que había Una investigación Voy a volver A quitar la cámara Luego Se acercó Uno de los oficiales Para preguntarle algo Mientras simplemente Me paré Al lado del auto Todavía no lo entiendo ¿Le importa Explicarle a Kaquito? Bueno Pensando en el caso Del asesinato De ayer Mierda Si le digo Acerca las cosas Del wendigo Ella solo va A pensar Que estaba ocupada Observando Algunas películas Tontas Además No es que la policía Solo le pregunte A algunas personas Seleccionadas Incluso En este tipo De casos Es bastante Extraño Hacerlo Pidiéndole Básicamente A alguien No lo creo No entiendo No he entendido Ni mierda Entonces ¿Qué pasa Con el caso De ayer Kaquito ¿Por qué me estás Preguntando a mí? Pozo Creo Pat pat ¿Saben? Creo que es momento De pasar esta visual novela Al ingres La verdad De repente Gwen se acercó A mí Me acarició En el hombro Con una expresión Llena de dolor Kaquito Hay algo Que necesito Decirte ¿Qué pasó Gwen? ¿Qué te dijo La policía? Que tú eras Un sospechoso Que tú eras El asesino Ella parece Absolutamente Destruida Y apenas Es capaz De decir Qué es lo que Le está sucediendo Gwen Es Timmy Se ha ido Kaquito Me dijeron Que se mató A sí mismo Vaya Eso realmente Es una expresión Muy desconcertada La de Linda Y sí Obviamente Es un engaño Como vio Que se le estaban Acercando Se hace el idiota Y sigue vivo En realidad Ah no Pero no 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 Gwen Tenemos que sorprendernos ¿Eso? Debes estar Blomiendo Yo lo acabo De ver ayer Y se veía Totalmente bien Realmente No puedo No puedo creerlo ¿Quién me escribe? Entonces Gwen Me abrazó Oye Simplemente Estás bromeando Conmigo ¿Verdad? No puedes ser Mi mejor amiga A quien he estado Con quien he estado Desde mi primer día En la academia Está Muerto Empiezo Empiezo A arrancarme De como Arrancar pedazos Incapaz de ocultar Mi dolor En ese pensamiento Pensar que se suicidio 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 Quiero decir Su tiempo aquí fue áspero Siendo intimidado Durante todos los cuatro años En la academia De retrospectiva Ahora entiendo Por qué se mató Ay oiga Sus padres Lo culparon Por no ser Lo suficientemente Fuerte Como para defenderse Yo Timmy Ella sostuvo Su boca En un esfuerzo Por no llorar Pero es en vano Entonces Gwen Me libera De su abrazo Hay más Más Ella me sintió Antes de que Timmy Muriera Él podría haber Hecho algo Terrible Punto 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 Muy dramático Mató a sus padres Y puso la casa La casa De la casa Antes de La casa De la casa No ¿Cómo que no entiende? La casa De la casa Y puso la casa De la casa Antes de colgarse En su habitación Que Que prendió la habitación La quemó La casa ¿Qué? Excuse me Y cuando Me limpié las lágrimas Y comencé a pensar En su declaración Entonces Comencé a darme cuenta De esta situación Algo está mal ¿Hasta ahorita? Globos Siempre planeando Cosas estúpidas En el último minuto Y eso suena Como ellos No puedo evitarlo Tenemos que hacerlo Para evitar Mucho daño Después Daño Jejejeje Un término Tan Mucho más suave Que muerte Pero todavía No entiendo Sobre ti ¿Yo? ¿Qué? Solo estoy disfrutando De la vista Además Los humanos Son muy divertidos Oh Condescendencia ¿Qué? Río Río Buena pena Jaja Jaja Buena pena Pero Quizás Qué extraño Río sería River Bueno Solo estaba ayudando A Draviar Limpiar un poco Y Su plan Era una mierda Total Así que voy a hacer Algunos cambios Asegurarme De que todo se ejecute Sin problemas Sin Sin que todos Estén Deprimidos Drainsyard Está demasiado Obsesionada Con proteger a Kaquito Hasta que ya no pueda Pensar Hasta que ya no pueda Pensar Racionalmente Hmm Ese no será Mickey ¿Verdad? No Es Searu Mire Dulce de limón ¿Qué? Que Que fue Searu El que le pidió dulce Ahora me arrepiento De no pedir más dulces De limón De Kaquito En aquel entonces Porque sabe muy bien Oye ¿Qué tal si me tienes Algunos Si me das Algunos dulces? Maldita sea Deja de jugar Tonto conmigo Deja de jugar Tonto conmigo Maldito lobo Pensé que solo Apareciste en este Formulario En una luna llena Pero Esto todavía Está fuera De lo programado Respóndeme Bueno Felicidades Tenías razón Si era el narrador Lo sabía Lo sabía Si Algo Bueno ¿Sabe qué significa eso Win? ¿Tenías razón en algo? ¿Por primera vez en tu vida? No Aparte de esa No sé Pobre de usted Que eligió a Sear Mire todo lo que tiene que comer Continuará Si Creo que el capítulo 5 No ha salido Capítulo 4 Fin Hemos terminado Gracias por el apoyo No esperen Hintemos esto Gente Como siempre Cuando terminamos Una Vision Novel La actualización Donde van Recuerden que Lo más importante Es siempre Apoyar A los creadores A Wint Es apoyar A los creadores De las Vision Novel Para que ellos Puedan seguir Haciendo su trabajo Así que Si les ha gustado Realmente La historia De Fatal Force Pueden Y bueno Les pediría Si pueden Apoyar Al creador En este caso Pues Tartragon Tanto en su Patreon Seguirlo en Twitter Ellos son los que Se merecen todo Realmente Así que Nada Espero que les haya gustado Nos veremos Cuando salga La actualización Del capítulo 5 Que creo que Ya iba a salir Dentro de poco Y Bueno Creo que No sería más Vamos a Escucha la cancioncita Sigo diciendo Que el creador Debería que poner Un menú Para la musiquita Me gustan las variaciones Que tiene esta tonada Me gustan Y nada Bueno Wint ¿Qué le ha parecido Fatal Force? Hasta donde va? Está interesante No me esperaba Que Searu Fuera malvado ¿Quién dice Que es malvado? La forma En la que habla De los humanos Como si fuéramos Una especie inferior Pero eso No significa Que sea malvado Ser malvado Bueno Nada Entonces gente Nos veremos En una siguiente serie Y cuando Actualicen Pues Aquí me verán Y nada Hasta luego Nos veremos Y chao chao Y chao chao Y chao chao